y hola qué tal muchachos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de armos mobile hoy les vengo a explicar algo que está sucediendo mucho que me he dado cuenta que la gente lo hace por error o por no tener el conocimiento básicamente nosotros subimos lo que es las partes de las punturas hasta nivel 15 cierto pero si necesitamos buscar lo que son puntos de reforge que obtenemos puntos de reforce quemando partes de sed quemando partes de sed quemando partes de montura de 7 y de 8 y comparando acá en el molde cierto vamos a revisar acá en el modo creo que están acá 500 reforges por 500 diamantes y en un total de seis máximos diarios entonces he visto gente que sube las monturas de 7 para quemar y las tiene más 7 más 8 más 9 chicos recuerden que si ustedes tienen un ítem de montura más uno más dos más tres más algo no lo haga no los va a dejar destruir bien acá mire no me deja destruirlos porque porque ya el ítem fue refinado para ustedes obtener puntos de reforce de los ítems de montura no tienen que refinarlos o pueden hacer esto pueden cambiar el el reforce de la montura t7 t8 que van a refinar y pasarla a una de grado menor grado 1 grado 2 grado 3 pero tiene que ser de la misma o sea si subieron el látigo que es el horse whip tiene que pasarlo a un horse whip de menor grado entonces para que los dejen quemar el ítem pero con los sed pasa muy diferente con los sed si no tienen más algo si los va a dejar quemar entonces básicamente eso es lo que sucede y cuando no los deje quemar un ítem intenten quemarlo o sea destruirlo y reinicien para que se les cambie el el que el para que les refresque lo que es el inventario o a lo mejor de ser que tienen un internet muy lento y está como muy poca subida y poca bajada entonces básicamente quiere explicarles eso que estos ítems no se suben si se van a quemar porque miren lo que me pasó a mí subí este más 15 y vean no lo puedo destruir se me queda un espacio menos en mi inventario entonces eso quería yo como que explicarles y decirles para que tengan en cuenta y el truco es pasarle ese reforge a otro y ese guardarlo ya sea de menor grado grado 1 grado 2 o grado 3 que no usen y lo tengan ahí guardado en su inventario para que no les va a suceder entonces ya saben muchachos esto es muy importante no subirlo porque si no van a tener como yo este acá y no lo van a poder quemar y pues nada chicos espero les guste el vídeo les sirva de mucha ayuda y que no vuelvan a cometer estos errores yo lo cometí y quería que ustedes lo supieran así que hasta la próxima bye bye